En un evento con trabajadores en Santa María Zahuacan en la delegación Iztapalapa, el candidato del PRI a la jefatura de gobierno de CDMX, Mike Larriola, presentó su proyecto de acuaférico, el cual, dijo, llevará agua a esa demarcación, históricamente afectada por la escasez de ese servicio básico. Al respecto, el candidato tricolor se comprometió a proveer de abastecimiento de agua a la delegación mientras se lleva a cabo la obra, aclaró que el servicio de pipas será entregado a la población completamente gratis. En relación a lo anterior, el candidato priista dijo, que en su virtual gobierno se sancionará con pena de cárcel a aquel que cobre por proveer del servicio de pipas de agua, ya que dijo, Es importante que los que menos tienen sean los que más pagan por un servicio, en ese sentido, se comprometió también a reparar otros servicios públicos como el drenaje, las banquetas y el alumbrado. Respecto a la inseguridad, Mike Larriola apuntó que ésta se debe a la proliferación de las llamadas «narcotienditas», las cuales proliferaron en la delegación en los últimos años, por tanto se comprometió a combatirlas durante su gobierno a través de «mano firme e inteligencia», se necesita Entrarle directo al tema «por qué estas bandas tienen amenazados a los istapalapenses» y ante esto dijo que reformará la policía con capacitación, mejores salarios y seguridad social, así como mejorar de fondo la inseguridad en la capital con tecnología funcional, señaló el abanderado tricolor. Finalmente, Mike Larriola, le dijo a los ciudadanos que la ciudad, ni tampoco istapalapa, tienen por qué deteriorarse año con año, en ese sentido apuntó que, hay que reflexionar mucho el voto, nos quedan solo dos semanas, confíen en mi opción de gobierno y denos la oportunidad de cambiar para bien el rumbo de la Ciudad de México, agua CDMX Istapalapa Mike Larriola Seguridad.